Venezuela ha vuelto por su cuero de pueblo señalador de rujo al dar un ejemplo de recto ejercicio de derechos recién recuperados. Tres venezolanos fuimos a la contienda electoral por la presidencia de la República. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros reside el honor del deber bien cumplido, del deber que les trazaron sus partidos, y yo los saludo respetuosamente. No se haga nadie a sí mismo. El agravio de malgastar la obra de la fe, que es el más hermoso de los movimientos del corazón humano, en las mezquindades de las malicias, para desconfiar de la sinceridad de las palabras que acaba de oír.